Buenas chavales, bienvenidos a otro de mis vlogs. 26 de diciembre, San Esteban, fiesta en Cataluña. Siento los que no sois de Cataluña, que estáis trabajando, pero nadie es perfecto. Riejo, la april ahí atrás, el garaje abierto, ahí, y toda mi familia, mi hija por aquí adelante, y mi mujer, acabando de vestir a mi hijo, nos vamos a la zona de prácticas, a practicar un poco, para poder estar en julio, en Cesana Torinese, y alrededores, disfrutando del paraíso que son los Alpes para andar en moto, ¿vale? Así que, luego. Está practicando con la moto de enduro, que papá le ha hecho subir por aquí, girar por allá, y está gestionando el de pie, junto con mi hijo, que está probando de bajar por aquí, subir por aquí, en fin. Espera, Martín. ¿Qué dios? Ahí está mi mujer, que hoy no está muy fina, probando con la moto, poco a poco, ¿eh? Con las botas de trail, que también parece que no, pero cuesta más. Aquí la niña, y aquí el niño, que está viniéndose arriba, viniéndose arriba. El cambio de marcha, todavía no lo tiene controlado del todo, pero, aquí estamos. Y mi hija, que no se atreve a subir. ¡Venga, un antra! Aquí empieza a haber tráfico. Y a chequear la roda, la misma señora pegada. ¿Vas a chequear la roda? Sí, allá va al sol, que me empujan una mica y se ha llegado. Ahora el niño también, también quiere subir. Mira. Que tan malo. ¡Venga, torna y Martín! ¡An tra vagada! ¡Vamos! Jugándose a la vida, delante del padre. Ahí estamos. Ahora ya se ha venido arriba. Quiero intentarlo. ¡Vamos! Ahora mi mujer se va a coger la Rieju 125 y mi hija está avanzando en el proceso de enduro con la Rieju 300. A ver si sube ahora. A ver, a baja. A la vuelta con dignidad. Llega la subida. Un poquito de gas. Y sube para arriba. Bueno, todavía tiene que perfeccionar la técnica, pero ya está allí. Mi mujer con la Rieju 725. Ellas están de vueltas en el asfalto y los niños haciendo el no con el campo. Cosas que pasan, ¿eh? Cosas de familia. A ver si me voy a bajar por aquí ahora. Me bajaré más fácil porque solo hay que soltar frenos y para abajo. ¡Venga, capa, dale una otra vagada! ¡Sí, sí! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver si va un poquito más rápido. Llega arriba, gira, se pone en el pie. ¿Eh? A copia de intentarlo. Se acaba saliendo. Y esto os digo que la cámara, ya sabéis que nunca le hace justicia, nunca le hace justicia a lo que es, ¿eh? Esto, esto está muy, pero que muy, pero que muy inclinado. Porque este pino que lo veis que sube recto, no está tan, de hecho está subiendo inclinado para allí. Si hubiera recto estaría, en fin, para veros lo que tenemos. Vamos, ahí está el chaval probando los conos, que no son tan fáciles de hacer. Y aquí mi mujer, con sus GAER NEG Dakar, para que no se pueda mojar cuando llevan los Alpes llevando la moto. Así que esa moto, es que no va tan bien como la Prilya 660, la verdad. Pero, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, probando simplemente, ir contando la moto, porque cambia mucho de llevar la Prilya a llevar esta. Esta se quiere caer más cuando está girando mucho, y el Embrager no tiene ni de coña la suavidad de funcionamiento que tiene la Prilya. Pero, ya le digo que si prueba con eso, prueba con la Rijko 300, y la de probar con la KTM 65, probar muchas motos, te da apreciar más el feeling del tacto de las cosas, del embrague de las cosas, y poder ser más efectivo. Me está costando, me está costando esto. ¡Eh! ¡Me estimo! Por último, por último, están mi mujer con la moto de mi hija, y mi hija con la moto de mi mujer. Tiene los coros, con la Rijko es un poco más complicado. Con la Prilya, es fácil, bueno, es más fácil, pero mi hija, os dudo que, fijaros lo que hace. Fijaros lo que hace, intentar hacer lo mismo, con una moto de 200 kilos y neumáticos de cuartos. ¿Qué es lo que hacía mi mujer antes? Es que la moto es fácil. La Rijko es un poquito más... Sobre todo por el embrague, ¿eh? El peso es menor, pero el embrague cuesta más de gestionarlo para que la moto no se te cale, y estás todo el rato peleándote con ella. Cuando se abre la válvula de escape, cuando se abre la válvula de escape, se ve difícil de controlar. Ahí estamos, ahí estamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, 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 bueno. Podería fácil. Ojo que corra, ¿eh? Corra, ¿eh? Aquí de ruta por una finca privada en mi pueblo, de todo el mundo, disfrutando, así que por ahí lo dejamos, ya sabéis que like, dislike y todas esas mierdas, y mañana en Twin Trail, trabajando para levantar el país. ¡Suscríbete al canal!